Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. ¿Cómo ve el mundo a México en materia de deporte? ¿Cómo nos ven desde afuera? Para responder a esta pregunta, permítanme abrir dos caminos. Por un lado, nos referimos al apoyo que se le brinda al deportista de alto rendimiento, es decir, aquel que aspira a participar en los Juegos Olímpicos. Y por otro lado, nos referimos a las formas, a la manera en cómo se inculca el deporte entre la sociedad mexicana. Ya que tenemos estos dos caminos, lamentablemente llegamos a la siguiente conclusión. Al deportista de alto rendimiento normalmente no se le apoya lo suficiente de cara a una competencia internacional. Y lamentablemente, por otro lado, seguimos viendo un México obeso, un México azucarado, un México sedentario, potencialmente sedentario, y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas. Hace unos días atrás, Usain Bolt, velocista jamaicano, múltiple medallista olímpico y múltiple campeón mundial, visitó nuestro país y habló acerca de lo que percibe la distancia del deporte en México. Palabras más, palabras menos, opinó y sugirió que se le impulse más al deportista, que se impulse más al deporte entre los ciudadanos, pues al final es una herramienta más de desarrollo como nación. Conclusión, a México desde afuera lo ven como un país que no le da el valor suficiente al deporte. Te suscribo en Vértigo Político.